La muestra la pueden visitar hasta el 27 de diciembre, acá en la sala Juan Eli Ortiz de la Biblioteca Nacional. El año próximo va a ser itinerante, así que eso pueden informarse por nuestro sitio web, apdh.org.ar. La muestra en realidad es el resultado de un concurso nacional de afiches que se hizo desde julio de este año hasta septiembre, con un jurado muy importante, con Noé G. Trick, Esteban Rico, Juan Carlos Romero, María del Valle Ledesma y Carolina Golder. Y ellos seleccionaron, de estas más de 50 obras que llegaron, 22, que es la muestra que tienen ustedes acá. De ahí se seleccionaron los tres premios y una mención. Me parece muy importante mencionar que el jurado no sabía quiénes eran los autores de las obras cuando seleccionaron y la obra ganadora es del Centro Universitario de Voto del CUD, así que es también un honor pensar esto, que de la cárcel también puede salir arte, que me parece que es fundamental. Es una sensación de que en estos 30 años hemos recuperado no solamente la institucionalidad, sino también los sueños y que en definitiva, bueno, estamos hoy viviendo un país totalmente distinto, que hemos sabido construir con mucho esfuerzo, con dolor, con desaparición de personas, con muerte, pero también con mucha militancia, con mucho compromiso por parte de la sociedad. Las obras son todas muy buenas, hay cosas muy buenas desde lo gráfico, como desde el mensaje y de los conceptos que se están manejando. A mí, en lo personal, hay una que me parece que tiene una síntesis muy entera, que tiene que ver con los 30 años no es nada, deberían ser infinitos. Y me parece que en estos 30 años que estamos celebrando, pensar en el infinito está bueno porque en definitiva nos alienta a seguir ganando todos los días esas batallas que venimos dando para mejorar esta democracia que tenemos y que sentimos que cada día está más consolidado. La obra es una composición de distintas figuras, algunos textos, y bueno, la idea es expresar básicamente también lo que sucede dentro de las cárceles y a través de figuras después se hace todo un esquema y se unifica todo ese dibujo. Y bueno, no teníamos ni idea que podíamos llegar a esto, lo hacíamos como una tarea de recreación, donde podemos aportar algo, podemos expresar de algún modo, pero no con un fin de recibir un premio, así que estamos bastante contentos por esto.